Buenas tardes, mi nombre es Wojtasek Wojciech. Desde hace 17 años trabajo en el sector de la automatización de edificios en la empresa ERECO. Los dos últimos años nos hemos involucrado en la automatización de una furgoneta inteligente y me gustaría enseñaros a todos lo que hemos realizado en este proyecto y las diferentes innovaciones técnicas que se han instalado. Nos encontramos dentro de la furgoneta y a simple vista ya podemos ver instalados algunos componentes del Oxone. Aquí, por ejemplo, tenemos un touch para el control de la iluminación. Podemos incluir las diferentes bombas y el baño eléctrico, así como la apertura de la tienda exterior. Además, el control de los actuadores está instalado arriba en el techo. Como os he comentado, en esta furgoneta hay un sistema de cableado Oxone Bus, lo que nos ha ayudado a reducir la cantidad de cableado y nos aporta una gran flexibilidad que nos permite, en cualquier momento, añadir un sensor de presencia en el techo. Esto también nos ha permitido reducir los cruces transversales de cables. En la instalación de esta furgoneta inteligente se usa un diseño de 24V con menos cableado. Los actuadores Oxone que hemos instalado aquí corresponden al actuador para el control que hemos mencionado anteriormente y son los mismos que usamos para controlar las persianas. La iluminación se controla a través de luces RGBW, de esta manera podemos mantener una atmósfera adecuada para cada momento. Por ejemplo, si necesitamos mucha luz en esta área del comedor, aumentamos la luminosidad y obtenemos una buena iluminación si, por el contrario, cuando se hace de noche queremos una iluminación más cálida, se puede atenuar la luz hasta obtener un ambiente más acogedor y agradable. Además, los pulsadores Oxone cuentan con un sensor de temperatura y humedad, lo que nos permite tener una visión general y un registro de las temperaturas que hay dentro de la furgoneta en todo momento, así sabemos cuándo se debe encender la calefacción o el grado de humedad. La camper también está equipada con una cocina completa, una área de comedor y un baño, el cual tiene inodoro y ducha. También tenemos una instalación de gas y un ducha exterior para los días cálidos de verano o para lavar el calzado sucio. La furgoneta inteligente ha sido fabricada pensando en todas las estaciones, a menudo nos preguntan si es posible dormir en la tienda durante los días fríos de invierno, y sí, hay sistema de calefacción en la tienda así que no hay que preocuparse cuando las temperaturas bajen. En la parte posterior de la furgoneta se encuentra el cerebro que controla todos los dispositivos y funciones instaladas, aquí arriba tenemos el miniserver de Oxone que se encarga de las funciones principales, aquí también tenemos los dispositivos de gestión energética y de carga. La furgoneta se mantiene prácticamente por sí misma, gracias a los paneles fotovoltaicos, las baterías se cargan siempre que haya luz solar, incluso fuera de red o si vamos por caminos de difícil acceso. A través de la app de Oxone podemos comprobar el estado de los paneles fotovoltaicos y tener una visión rápida de la cantidad de batería restante y así saber si tenemos que enchufarla o si, por el contrario, necesitamos encender el motor y recargar la batería del alternador. En la tienda de la parte de arriba hemos instalado un Touch Surface, el cual se encarga de la seguridad de la furgoneta durante el modo noche. Haciendo triple clic en el centro, todos los electrodomésticos y la iluminación de la parte inferior de la furgoneta se apagan, de esta manera evitamos descargas de batería innecesarias. El sistema Oxone también se encarga de la seguridad del vehículo. Con tan solo un clic en el pulsador la furgoneta queda cerrada. Estoy orgulloso de poder decir que llevo más de una década instalando sistemas inteligentes. Si quieres una furgoneta inteligente como esta equipada con Oxone, contacta con nosotros o con tu partner de confianza y usa este caso práctico como inspiración. ¡Suscríbete!